¿Quién lo tiene, patrón? El general Hugo Montoya. Sus hombres nos han desmantelado ya dos operaciones. Nos ha hecho perder ocho millones de dólares, patrón. A veces, general, me da la impresión de que usted se olvida con quién está haciendo los negocios. Este, está tratando con Pablo Emilio Escobar Gaviria. Esta noche le voy a dar dos opciones. O acepta mi soborno. O le mato aquí mismo. ¿Qué elige? ¿Plata? ¿O plomo? Plata, pues. Ándese de mi hacienda. ¡Fuera! ¡Ándese de mi casa con mi mierda, pendejo! ¡Marico! Ah, está bien. ¿Se acuerda de nuestro amigo Fidel Castaño, patrón? Su banda está haciendo negocios en nuestro territorio. Nos ha recortado los beneficios en un 40%, patrón. Y además... Yo estuve con la exposición primaria, descubro bien. Muy bien, Fidel. ¿Y cómo prefieres cobrar? ¿En plata? ¿O plomo? Hombre, mejor en plata. ¡Lárguese! ¡Lárguese! ¡Eso, sapo! ¡Gonorrea, bastardo, culero! ¡Huy bun! ¡Huy punta! Patrón, llegó la pizza. Bien, pues, ¿qué tenemos entonces? Oferta especial dos por uno, patrón. Eran dos tropicales con extra de piña. ¿Extra de piña? No, está bien lo que dijiste, porque al final no va a salir. Ya no sé si lleva el champiño o la queso rútero. ¿Qué es lo que lleva? Al final no sé ni lo que como. Muy bien, pincero. ¿Cómo prefieres cobrar? ¿Plata? ¿O plomo? Casi mejor plata, ¿no? Váyase, mi casa. ¡Fuera! ¡Pelao, malparío, pirobo, percanto, insulto, ñero, pato! Ya está, licenciado. ¿Cómo andan nuestras finanzas? Pues la verdad, patrón, no está muy bien. Hemos perdido otros tres millones de dólares para tener que pedir otro crédito al banco. ¿Sí o qué, pues? Las cosas a veces ocurren de manera que hay empleados que piensan que son más listos que el patrón. ¡Y uno no es más listo que el patrón! El patrón siempre sale más. Tú me estás estafando, licenciado. No, 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 patrón, ¿cómo va? ¡Shh! ¿Cómo quieres cobrar? ¿Plata? ¿O plomo? Pues, pues, pues plata. ¿Dónde va a parar, patrón? ¡Fuera! ¡Lárguese! ¡Fuera! Viruela, Cachivache, Chirimoya, Guajiro, Guantanamera, Mamerto, Culicagao, Baboso, Carnupia, Carroncho, Mugroso, Piojoso y Quesoso, Sumayo, Samarro, Altosopas, Maricons... Mal día, patrón. Ya viste. Este negocio del narcotráfico es la ruina. ¿Y me paga, pues? Claro. ¡Pero patrón! ¿Por qué en plomo? Porque se acabó la plata, mijo. ¡Jota! ¿Jose, qué tal? Bien, que sea un huevo. Dale. Os pido respeto porque estamos en medio de un rodaje, ¿de acuerdo? De uno en uno. Voy a contestar a todo lo que queráis, pero de uno en uno. ¿Quién le ha ordenado a suplantar a los políticos? Lo que quiero es que le suplantes completamente. ¿Ha pasado? ¿No te has enterado? Yo no, ¿qué? Una movida de suplantar.